Dos formas de atar tus alpargatas Si queremos que nuestras alpargatas se vean más llamativas, cruzamos la cinta por delante y en la zona de atrás hacemos un lazo. De esta forma conseguiremos un look más elaborado. Si lo que buscamos es un look más desenfadado o casual, cruzamos el lazo por detrás y hacemos un nudo sencillo en la zona delantera. Gracias por ver el video.